Un saludo muy especial a toda la ciudadanía de nuestro municipio de Marinilla. Hoy, domingo 24 de mayo, se confirma el tercer caso de COVID-19 en nuestro municipio, luego de los análisis practicados a una mujer de 34 años, quien es contacto estrecho del primer paciente positivo para COVID-19 en nuestra localidad, un menor de 11 meses. La mujer permanece estable en su lugar de residencia y en el momento no presenta síntomas. Todos sus contactos estrechos se encuentran identificados y están aislados cumpliendo la cuarentena. En el transcurso de la semana se les practicará también la prueba. Desde la Secretaría de Salud realizamos seguimiento constante a la evolución de los pacientes para verificar su estado y las condiciones en que se encuentran. Lo anterior demuestra que es el momento en que debemos ser más conscientes y tomar mayores medidas de aislamiento social. Los invito a quedarse en casa y a tomar todas las precauciones para evitar la propagación del virus. Quiero recordarles que durante este fin de semana se estableció el toque de queda desde las 4 de la tarde y hasta las 5 de la mañana. Además, reforzamos los controles al ingreso del municipio a través de la desinfección de los vehículos y la toma de temperatura de quienes ingresan a nuestra localidad. Un abrazo y muchísimas gracias. 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 Gracias.